Luca Martin nostálgico, compartió fotos de su infancia a sus papas Nancy Duplada y Matías Martin. Luca Martin, el hijo de Nancy Duplada y Matías Martin, compartió unas tiernas imágenes en su cuenta personal de Instagram junto a su familia. El joven de 22 años suele ser bastante reservado en con su vida privada, pero se dio el gusto de mostrar fotos vintajes. No estoy celebrando nada solo quería postear estas fotos, escribió el primogénito de la expareja. En la primera postal se ve a su papá y su mamá, súper jóvenes, en un campo. El periodista sonríe y mostra a su hijo, a un bebé, a cámara. En la otra fotografía se puede ver la familia ensamblada conformada por Nancy, Luca, Pablo Echari y sus hermanos Morena y Julián. Todos están sonrientes en unas vacaciones en el parque de diversiones de Disney. El posteo cosechó cientos de likes y tantísimos comentarios. Matías Martin escribió, lo que te amo. Hijo. También reaccionaron Andrea Pietranera, Julieta Pink y su mamá, Nancy Duplada. Luca Martin, 22, siguió los pasos de sus padres y al terminar el colegio inició su camino profesional en el mundo de los medios de comunicación. Sus inicios fueron en la radio en el programa Basta de Todos. Allí realizaba una columna de cine, música y tecnología. Siempre fui fan de ver películas. Las miro y las analizo. He visto tres veces en un día la misma. La naranja mecánica, el silencio de los inocentes, el resplandor. Adoro a los hermanos Cohen. Reveló Luca en una entrevista en la cual habló sobre la pasión que tiene por el cine. Sobre sus famosos padres, ha expresado, mi viejo es un grande, siempre lo fue. No es solo conmigo en mi caso particular me apoya incondicionalmente, pese a mis miedos e inseguridades. Igual mi madre, siempre me trata de aconsejar, me manda mensajes cuando estoy al aire. Son mis grandes ejemplos y pilares. Ellos quieren mi felicidad, siempre y cuando yo sea feliz, me apoyan. El año pasado se lució en su participación en la película El Gerente. Allí interpretó a un amigo de Gonzalo, Valentín Wayne.